Y seguimos hablando de economía porque la cotización del dólar superó hoy los 15 pesos. ¿Cuáles son los motivos? Se lo consultamos a otro economista, Mariano Gorodich. Antes del CEPO, el dólar paralelo y el dólar bolsa estaban entre 14,50 y 15 pesos, con lo cual había empezado muy abajo, el comentario había empezado en 13,50, ahora en 15 fue un crecimiento de más de un 10% en menos de dos meses, o sea, fue una gran inversión para quienes compraron dólares. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar de acá en más? El gobierno no quiere que se vaya más de 15 antes de las paritarias, porque si no tiene temor de que las paritarias puedan llegar a subir, a pedir mucho más los gremios por las paritarias con un dólar de más de 15. Entonces lo quiere frenar en menos de 15 pesos. ¿Cuál es la táctica, la estrategia para eso? Es subir la tasa de interés. Subir, o sea, que cuando vos vas a poner plata en plazo fijo en un banco, te paguen más, de modo de tentarte por una alta tasa en pesos y no tanto por ir a dólares. ¿Por qué? Hay que esperar hasta abril para que el dólar pueda empezar a bajar. ¿Por qué hasta abril? Porque en abril y mayo son los meses fuertes de la liquidación de las cerealeras. Entonces ahí es cuando los grandes exportadores empiezan a liquidar la soja, y ahí sí puede bajar un poquito. Igualmente la expectativa es que una vez que pasen las paritarias el dólar puede encaminarse hacia los 16 pesos y después en abril sí bajar, volver a bajar un poquito a 15.50.